Están aquí dos atletas que conocen la realidad que viven los deportistas de este país. Diego Castillo ha estado en la natación y ha representado al país no sé en cuántas oportunidades. Por 14 años. Y está también Damaris Young, atleta de fútbol, de básquetbol, es abogada, está en el... Soy miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Correcto, así es. ¿Y también es? Hago asesorías legales y de gestión deportiva a otras series de entidades y organizaciones deportivas, tanto nacional como internacionalmente. También soy docente. Oiga, pero entonces, ¿a qué hora duerme? Oiga, pero interesante saber que hay una persona que maneja no solamente el derecho, sino con la perspectiva del deporte. Vamos por parte. Diego Castillo era miembro de la Junta Directiva de PAN Deporte. El Consejo Nacional del Deporte. El Consejo Nacional, que es como un editorial eso. ¿Qué fue lo que motivó su renuncia? Bueno, yo renuncié el día viernes debido a unas declaraciones a las cuales no comparto del director. Y no por temas personales, sino por meramente el pensamiento deportivo de cada uno. Yo pensando en que debe haber igualdad entre los atletas y que el apoyo a los atletas debe ser equitativo. Entonces, pues eso motivó mi renuncia. Y pues desde el día viernes ya no formo parte del Consejo Nacional del Deporte. Este debate se dio y la renuncia, todo comenzó por la entrega de un millón de dólares para la Federación Panameña de Fútbol y 20 mil para cada jugador de la selección. Ahí empezó esto, ¿no? Bueno, el debate empezó ahí, pero yo la verdad, yo no estoy en contra de eso, estoy de acuerdo. Sí, no creo que no es eso. Porque al final a los atletas hay que apoyarlos y el bono que se le dio a cada jugador es una motivación para ellos. Entonces, también estoy a favor de los 10 mil que se le dio a Luis Almendra posterior. Pero a lo que nosotros apelamos ahora es que esto debe ser planificado. No va a esperar a que pase el torneo para dar el bono, sino que se haga una tabla de premiación a los atletas. Si logras una medalla en tal juego o en tal competencia, al atleta se le da un premio. Que ya está estipulado y que hay una política de estado en cuanto al deporte. Pero en medio de esto, que no sé si eso fue lo que produjo su reacción, el director de PAN Deportes decía que bueno, que es que el fútbol tiene el cariño del corazón, del pueblo y etc. Es verdad, el fútbol es el deporte que mueve masas y que mueve pasiones en todo el mundo. No podemos evitar eso y no podemos tapar el sol. Pero yo también creo que atletas como Luis Almendra se merece un apoyo equitativo. O sea, lo que queremos es un apoyo equitativo y que hay una política de estado en cuanto al deporte. En el tiempo que usted estuvo en la directiva esta, el consejo directivo, etc. ¿Algún momento se habló, se discutió de...? De política de estado no. Se tocó por muy encima el tema de la ley del deporte que hoy en día anda como rondando el área, pero muy por encima no se tocó nada. Pero es que en esa ley de deporte que propone el diputado Moya, pareciera que el gran tema es elevar al ministerio a PAN Deportes. Y eso no es... Eso es una solución. Eso no es la solución. No, yo creo que la solución aquí en Panamá es que lo que se dan en deporte sea una inversión. Que no se vea solamente como un premio o como un gasto, sino que todo esté planificado, que sea un trabajo en conjunto entre atletas, federaciones, el Comité Olímpico y PAN Deportes, en el cual todo lleva a una sinergia. Y que no se utilice PAN Deportes como, ok, que una federación quiera dinero y solamente va a mandar una carta y la pide. Usted conoce a Henry Pozo probablemente. Correcto. Henry Pozo era el subdirector de PAN Deportes, que de alguna manera conocía la propuesta que hizo el plan de gobierno del entonces candidato Varela, hoy presidente de la República. Algo de eso se planteó de lo que se propuso durante la campaña en cuanto... y versus ejecutarlo en el gobierno. Yo creo que aquí tenemos a la experta en el tema para esto y que nos pueda aclarar un poquito más y ampliar. Yo creo que la pregunta que le hacía era si en algún momento en la discusión del Consejo, y me aclara si no es así, se discutió el tema de las promesas de campaña... En materia de deporte para ejecutarlo ahora que Varela es el presidente de la República. Yo no he sido nunca parte del Consejo, obviamente, por tanto desconozco esa respuesta. Sin embargo, lo que sí es cierto, yo creo que a un año de gestión, a este momento todavía no tenemos una planificación estratégica en materia de deporte pública, en ningún sentido. Por ejemplo, yo creo que usted se va a la página web de PAN Deporte y hay un espacio donde dice Transparencia y le da clic al plan estratégico y te sale un plan estratégico 2010-2014. Entonces, realmente, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, creo que estoy bastante envuelta en el tema del deporte, yo no he visto un plan estratégico, ni tampoco las políticas públicas me indican que existe una planificación en cuanto a cómo invertir los recursos que se destinan para materia de deporte. ¿Será difícil hacer una planificación? Bueno, una planificación no. ¿Una política de Estado en materia de deporte? ¿Será muy difícil, cree usted? Yo creo que muchos países lo han hecho. Exactamente. Podemos irnos aquí muy cerca, por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, también. Entonces, yo creo que es un tema de voluntad, yo creo que es un tema de interés de los políticos, de cuáles son exactamente las cosas en las que quisieran prestarle atención. Y nosotros fuimos atletas de alto rendimiento, pero más allá de eso, yo creo que también no es solamente el alto rendimiento, el deporte envuelve muchísimas cosas. Damari, espérese, no siga. Explíquela a los televidentes qué es un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento es aquel que hace o practica una disciplina dentro de lo que se entiende el movimiento deportivo competitivo internacional. Por ejemplo, cualquiera de los atletas que forman parte de las justas que se juegan en los ciclos olímpicos, o en su defecto un atleta también, no amateur, sino ya profesional, son aquellos que reciben una remuneración y que efectivamente ejercen como su profesión la práctica deportiva de una disciplina. Es decir, entonces cuando el atleta de alto rendimiento estoy entendiendo que el Estado debe tomar a ese atleta, hombre o mujer, y dice, mira, yo te voy a pagar para que tú no pares de entrenarte. ¿Esa es la idea? Depende de cuál es la orientación y la política pública del Estado para desarrollarlo. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, yo creo que el Estado debería tener la obligación de desarrollar al atleta técnicamente hablando hasta que ese niño llegue a los 18, 19 años, que es cuando efectivamente empieza la carrera de un atleta de alto rendimiento. Y eso no desde el punto de vista de la competición, sino desde el punto de vista de que el atleta o la persona que hace deporte, en teoría es una persona con más salud, es una persona con una calidad de valores disciplinas, distintas, correcto, objetivos, correcto. Pero hay un problema, María. ¿Cuál es el problema? En el país, si un padre o una madre, a ver, el papá o la mamá de Diego Castillo, dice, yo quiero que a este niño, mira, a este niño le han descubierto habilidades en la natación, pero no tengo una escuela donde este niño pueda ir a estudiar y practicar al mismo tiempo porque tiene que generar un pensum académico diferente. Y es que es muy triste porque, mire, nosotros en Panamá no tenemos ni siquiera un centro de tecnificación deportiva. En todo el país no existe ningún centro de tecnificación deportiva. Y lo hemos quitado varias veces en las reuniones de los atletas ahora que nos estamos organizando. Y una de las cosas que nos preocupa tremendamente es que hay mucha gente y siempre decimos, el panameño tiene obviotipo, el panameño tiene mucho talento. Y siempre vemos que en categorías menores tenemos muy buenos resultados. Pero cuando tenemos que dar el salto, hasta ahí llega. Porque cada vez más la preparación de un atleta de competición es cada vez más científica y es cada vez más preparada. Entonces, nosotros lastimosamente no tenemos escuelas deportivas, lastimosamente no tenemos escuelas de tecnificación. Y cuando digo escuelas deportivas no es que el niño va, sino escuelas deportivas en donde se forme integralmente a la persona. Damari, no tenemos ni el guante, no tenemos el semena, por amor a Dios, estamos a punto de perderlo, se está viniendo abajo. Ahora imagínense, es porque ¿por qué yo hago mucho énfasis en esto que usted está diciendo y lo capto rápidamente? Porque es que es difícil. Yo le he dado clases a estudiantes que practican deporte, entre otros natación. Y tú no le puedes exigir a ese estudiante lo mismo que le exige al que no practica deporte. Porque el tiempo que le tiene que dedicar a la preparación, a la concentración, etc. Entonces, no hay una escuela en este país que se dedique a eso, ni pública ni privada. Pero viene el otro tema, las instalaciones, los instructores. Bueno, pero todo eso cuesta. Y el Estado panameño no tiene una visión al respecto. Correcto. Mire, por ejemplo, lo que dice usted en el tema de infraestructura, nosotros no tenemos en todo el país una sola piscina que cumpla con las reglamentaciones de la Federación Internacional. Y entonces, cuando los atletas van a competir, queremos que hagan excelentes marcas y queremos que den muy buenos resultados. Pero no le damos ni le creamos las condiciones para poder que ese atleta llegue y dé su máximo rendimiento. Y parte de eso es la consigna de nosotros ahora, bueno, desde otra perspectiva de los exatletas, que creemos que realmente se debe hacer una planificación en materia de Estado que no solamente incluya el deporte de alto rendimiento, sino que también un plan nacional para la educación, un plan nacional para las infraestructuras, un censo nacional de infraestructura, saber si tenemos que mejorarlas, adecuarlas o construir nuevas. Y pues, obviamente, algún tipo de ente nacional, como por ejemplo han hecho otros países, no sé si conoce el mecanismo de ADO, de los entes nacionales de alto rendimiento, que rijan lo que es el destino de alto rendimiento y que realmente se acabe el tema ese de la discrecionalidad al momento de entregar fondos. Entonces, no tenemos las infraestructuras necesarias, no tenemos los instructores, no, 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 no. Pero sí tenemos, dicen los tamales, cuatro millones de dólares para darle anualmente a la IPICA en concepto de premio. ¿Cómo entender esto? Nunca, en el tiempo que usted estuvo allí en la directiva, nunca se habló de esta posibilidad de, bueno, dediquemos un tiempo para una política de Estado. No, no se habló. La verdad es que no se habló. Entonces, por eso es que nosotros vamos a iniciar este movimiento de exatletas y atletas, más liderados por exatletas que embrazamos los que hemos tenido un poquito más de conocimiento. Y lo que queremos es esto, de plantear una política de Estado, de que se escucha a los atletas y que al final del día el atleta no es el que tiene que mandar, sino tiene que ser el principal actor de esto. Entonces, tratar de evitar que pase lo que pasó, que cuando llega la competencia, después de la competencia vemos que le damos el premio. Entonces, esto no puede volver a pasar. Cosa que está en otros países, está clarito. Dice, mira, si tú llegas a medallas de bronce en los Panamericanos, te vamos a gratificar con esto. Si llegas en las Olimpiadas, con esto. En otros países todo eso está ya puesto por escrito. Y está puesto por escrito porque antes de ir al juego regional ya se tiene un pronóstico, ya se sabe más o menos cuál se puede dar en premio. Entonces, eso es lo que queremos. Y también queremos, dentro de lo que vamos a solicitar, es que PANDeportes tengan medidas también para exigirle a los atletas. Porque hoy en día PANDeportes no tiene... Sí, ok, le exige. Pero no tiene una medida o una base para decir, ok, yo te aumento la beca, yo te bajo la beca, yo te doy una beca o yo te quito una beca. Entonces, esto también es algo de ambos lados, ¿no? De que los atletas tengan sus derechos bien y que PANDeportes tengan derechos a exigirle a los atletas. Yo creo que es un problema que es un poco más complicado. Porque también está esa relación a veces cómplice entre PANDeportes y las federaciones. Porque, ¿cuántas federaciones cumplen de verdad con el tema de los campeonatos distritoriales provinciales para poder llegar luego a las elecciones? O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que cumplir las federaciones y cuando PANDeportes convoca a las elecciones no reclama que se haya cumplido. Entonces, hay una especie de complicidad también. Si todo eso se pone por escrito y se exige el cumplimiento... Pero es que para poder exigir yo tengo que saber que tengo que dar. Entonces, si yo no le doy las herramientas suficientes, en el caso de los atletas, en el caso de los federados, para poder gestionar, por ejemplo, ¿de dónde se generan recursos desde una federación? Desde hacer eventos deportivos. Y si yo no tengo la infraestructura adecuada para poder traer eventos deportivos que generen ingresos... El mayor ingreso que tienen, en términos casi que generales, las federaciones son las licencias deportivas. En Panamá no existen licencias deportivas. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a las federaciones que tengan estructuras, que tengan personal administrativo capacitado, que gestionen eventos deportivos de importancia, si al final del camino esas federaciones no tienen las herramientas adecuadas para poder gestionar eso? Entonces, el problema es más grave que exigir. El problema es, y esa es nuestra propuesta, el problema es buscar la manera de que nuestras autoridades entiendan que necesitamos cambiar el rumbo de la política de Estado en temas de deporte. Así es. Que necesitamos una planificación pensada, consensuada, analizada, con un diagnóstico como tal, que nos permita a nosotros generar acciones estratégicas y que después existe una fase de implementación y de fiscalización. ¿Usted sabe qué es lo que a mí me molesta de este tema, amigos televidentes? Que yo me siento como cuando el vehículo entra en el fango y patina en las llantas, y patina en las llantas, y patina en las llantas. Hablamos lo mismo. Ya hace 25 años. Pero nadie da el paso. O sea, qué pena me va a tener que decir que en los 21 años de dictadura con los militares sí había una estrategia, sí había una estrategia de deporte y de cultura incluso, sí la había. Llegamos a la democracia, y por alguna razón que yo no logro entender, en democracia no hemos logrado desarrollar o plantear una política de Estado en materia de cultura y de deporte donde el atleta o el joven que desarrolla cultura tenga claro por adelantado qué tiene el Estado Panamío para desarrollar estas facetas de la vida del ser humano que son fundamentales en el desarrollo de este individuo que es parte de la sociedad. Si eso no lo tenemos claro, nunca vamos a poder despegar. Dios, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Queda una vez más que hay evidencia que sí hay gente que está dispuesta a meterle el hombro al tema, pero que quien tiene que tomar la iniciativa y ser proactivo, evidentemente es el gobierno. Si no lo hace, es por gusto.